Tres Cierra esta categoría de grupo Directamente desde Capital Federal Recibimos con un fuerte aplauso a Sabor y Punto Llegó lo que tú querías, era por un chiego Llegó lo que tú querías, era por un chico Llegó lo que tú querías, era por un chico Llegó lo que tú querías, era por un chico Llegó lo que tú querías, era por un chico Llegó en vivo que tú querías, era por un chico ¡Gracias por ver el video!